El mar, mil besos yo de mí, después de que Dios, todo termina aquí, y ella me dijo así. Abraza a mi verdad, que juntos desde los dos, sacamos a correr, busquemos en la piel, que nos hizo feliz. Puerto Montt, Puerto Montt, dejaré de ti, sin saber por qué, si yo la dejé, sola frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Montt. ¡Vamos, más fuerte! Instrumental, 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 instrumental. Susurraron un abrio, un abrio que se quedó, tendido frente al mar, y el viento se lo llevó. Silencio sin piedad, y con que ayer lo libre, mas en la soledad, su voz me diría. Silencio sin piedad, y con que ayer lo libre, que ayer lo libre, que ayer lo libre, que ayer lo libre. Silencio sin piedad, y con que ayer lo libre, que ayer lo libre, de poder estar y lo libre, que me duerme hay menos. ¡Bravo!